Si tenés estos síntomas de COVID-19, fiebre, congestión nasal o goteo de la nariz, tos, dolor de garganta, falta de aire, fatiga, dolor de cabeza, dolores musculares, náuseas o vómitos, diarrea, falta de apetito, pérdida reciente del sentido del gusto o del olfato, dolor abdominal, conjuntivitis, asistí a tu centro de salud más cercano usando todas las medidas de bioseguridad.